Muy buenas mi gente, chicos, chicas, que tal, como estáis, sed bienvenidos como siempre a vuestro canal de confianza, el canal del wanker con G y con Q Antes de empezar con lo que es el vídeo del día de hoy, como siempre quería agradeceros todo el apoyo que habéis brindado al contenido en los últimos días Especialmente a la tertulia que publiqué el día de ayer en el canal Chiringuito Audiovisual Una tertulia hablando con un youtuber del Real Madrid y otro del FC Barcelona, JKC Live por parte del Real Madrid y Omar del canal Culea hasta la muerte Por parte del FC Barcelona, un debate sano, sin gritos, sin insultos, sin faltas de respeto, un debate totalmente sano Hablando de nuestras sensaciones en cuanto al mercado de fichajes en general, hablando por los tres equipos Y también en cuanto a las sensaciones debido a la primera jornada ya proyectada por parte de los tres equipos aspirantes a hacerse con este título liguero De verdad, me alegro mucho de que os haya gustado y esto me hace indicar que queréis más de estos debates tertulias sanas, ¿no? Lo que sea Así que mi gente, próximamente tendréis muchas más tertulias Dicho esto, hoy tendréis mis predicciones 2022-2023 Y os animo desde aquí a que en ese vídeo también pongáis vuestras predicciones que quiero ver No ser el único, ¿no? Que va a cometer esos errores Dicho esto, ahora sí que sí, vamos con lo que nos acontece en el vídeo del día de hoy Que es el mercado de fichajes rojiblanco La que se ha liado en tan solo unas horas Y ojo, porque tenemos una información exclusiva por parte del periodista, youtuber y streamer Mr. Chip Que el otro día le dijimos de todo en ese debate que tuvo junto a Rubén Urias sobre el caso de Cristiano Ronaldo Pero es que el día de ayer nos trajo, repito, información exclusiva sobre el caso de Cristiano Ronaldo Insiste en que no se descarta la opción de Cristiano Ronaldo en la teoría Pero lo que yo tengo entendido es que en la práctica el Atlético de Madrid sí ha descartado el fichaje de Cristiano Ronaldo Y por eso una vez más, como dije en mi vídeo del día de ayer Me cuadra que justo ahora salga Edu Aguirre a rabiar con todo esto Ahora vamos a ir poco a poco al detalle para que vayáis pillando todo Porque claro, si no tienes todo el contexto hay muchas cosas que te va a costar pillar Y te puedes dejar llevar por la información de Mr. Chip Que en ningún momento, en ningún momento quiero decir que sea fake Ni mucho menos, igual lo de ayer con Edu Aguirre Y lo recalqué varias veces Edu Aguirre creo que es la persona que mejor informada puede estar de todos Porque está al lado del protagonista Mientras que Manu Sainz habla por Jorge Méndez Y David Medina o Mateo Moreto hablan por parte de la directiva o la dirección deportiva del Atlético de Madrid Por eso digo, el que mejor informado está es Edu Aguirre Es un hecho, es una realidad Ahora, pues no está haciendo un buen uso de esa herramienta en mi opinión Dicho esto, entramos de lleno A ver, lo primero Tenemos dos portadas bastante interesantes por parte del diario Marca Donde dicen que el United va a la caza en Madrid Va a por Joao Félix y a por Carlos Enrique Casemiro Ofreciendo 130 por el portugués y 60 por el brasileño ¿Cómo que? A ver, a ver Yo aquí me estoy perdiendo El United un, vamos, un rico en dinero Pero un pobre en alma 130 por Joao 60 por Casemiro 30 por Rabiot 80 por Frenkie de Jong 50 por Mateus Cuña 45 por Álvaro Morata Hostia, qué equipo que quiere formar el señor Eric Tenag Que yo creo que ni esos refuerzos arreglarían el problema que tiene a día de hoy El Manchester United, la verdad Lo siento mucho por este equipo que es un histórico que ni el City, ni el Chelsea, ni el Tottenham Tienen la mitad de historia, ni la cuarta parte que este equipo Pero a día de hoy está muy mal Está muy mal Muy, muy, muy mal Y por aquí comentan Hostia, 135 O sea, más de 130 por Joao Félix Y ambos al parecer han rechazado la oferta Aunque a Casemiro le tienta la opción de el United Claro, le pagarán una pasta Le puede llegar a traer el proyecto Premier League A día de hoy, ¿no? Con la edad que tiene, que ya lo ha ganado todo Mientras que Joao Félix, un jugador que todavía tiene toda la vida por delante Y que quiere ganar cosas Pues a ver, una cosa es Porque siempre se habla No, Joao y el Atlético Que yo no hago ni puto caso Pero una cosa es Que salga para poner rumbo al Bayern Múnich No sé, al Manchester City O a un fútbol club Barcelona A día de hoy, repito Que con Xavi Hernández tenía muy buena pinta Aunque no empieza de la mejor forma Pero oye, que a día de hoy Tiene muy buena pinta aún así Pero de ahí a que me digas que se va a ir al Manchester United Es que ya no es que esté mejor o peor Es que ni siquiera juega la Champions League Y es lo que quiere a día de hoy Tanto Joao Félix, como Cristiano, como Darwin Que por eso no, no, no Ven con buenos ojos Jugar en el proyecto de Eric Tenag Y encima, viendo lo que han proyectado en las últimas jornadas Pues peor me lo pones, macho, peor me lo pones Si el juego del Atlético no te gusta Pues es que no entiendo cómo te puede gustar entonces El del Manchester United Aparte que todo esto una vez más Repito casualmente Justo cuando el Atlético se pone líder Consigue que Morata sea el pichichi Que Joao Félix sea el máximo asistente Con tripleta de asistencia Formando un muy buen equipo Joao Félix tampoco querría salir del Atlético Por fin se siente un líder Por fin ve que el entrenador confía en él Y por fin se ve también más libre en el campo Aunque lo hace bastante bien el trabajo defensivo Presiona cuando tiene que presionar Corre, sube, baja Coño, todavía es joven Tiene físico para ello Una cosa es lo de Luis Suárez Que nadie obviamente veía bien hacerle correr y demás Pero Joao Félix que tiene todo el físico del mundo Y toda la calidad del mundo también Cuando él quiera puede convertirse en un crack mundial Entonces dicho esto Esta al parecer no ha sido la única oferta Que habría rechazado el Atlético de Madrid Al parecer hay unas cuantas más Y por aquí el diario AS Nos pone un poquito en contexto con datos Al parecer ha habido ofertas En las últimas semanas por Joao Félix 120, 130, 135 A ver A ver Yo he preguntado Vale he preguntado porque Bueno esto demuestra que apuestas por el jugador Que apuestas a nivel deportivo No por el proyecto Y que también apuestas por lo que te pide Diego Pablo Simeone Y Diego Pablo Simeone Lo que pide es que no vendan A Joao Félix Pero rechazar 135 millones Me resulta bastante extraño Por parte de la directiva Y a mí me han dicho que la oferta era de 80 Rechazar 80 si lo veo viable Esto de 120, 135 A lo mejor cuentan las variables Que había ofrecido el United O están inflándolo Porque sí Oye puede ser que directamente mientan Ellos están mejor informados que yo Y ya sabéis que yo me retiré del mundo de los insiders Ni me voy a molestar en decir Oye esto es mentira Que puede ser Pero no lo voy a afirmar con rotundidad Pero lo que a mí me han dicho Es que la oferta era de 80 millones No de 120 Ni de 135 Ni de 130 De 80 Lo cual también me cuadra bastante más 80 millones es una muy buena oferta Por Joao Félix Aún así Una muy buena oferta Y a día de hoy es también su valor de mercado De transfer market Otra cosa es Yo que sé Que con variables llegue a eso Y aquí cuenten todo Puede ser No sé Puede haber mil y un contextos En base a estos datos Ahora Hemos tenido más ofertas Por otros futbolistas Por aquí nos comentan Cuña, Morata y Llorente Al parecer Bueno al final en total Hemos rechazado 250 millones Hombre es que a ver Por mucho que yo tenga 250 millones Y vendo a Morata Llorente Cuña Joao Joder es que me quedo con Antoine Griezmann ¿Sabes? O sea no jodas tío No jodas Hay que intentar Reforzar la plantilla rojiblanca Pero siempre sin vender a tus activos La etapa de ser un equipo Como el Dortmund Como el Mónaco Como el Benfica Como el Oporto Muy buenos equipos Pero que son equipos vendedores Como el Napoli Como muchos equipos Ya se pasó Somos ahora otro equipo Es un poco raro Porque no estamos a la altura De los City Bayer PSG Pero tampoco somos Dortmund-Mónaco Estamos como en medio Somos un equipo Que piensa en lo deportivo Pero que no Tampoco somos millonarios Como para gastarnos millonadas Es algo Bueno somos un equipo Que por méritos deportivos Está ahí Ya está Es lo Quizás lo más meritorio De todo Entonces El Chelsea Llegó a ofrecer 40 millones Por Llorente Muy poco Muy muy poco De hecho el Atlético Se gastó 35 Creo ¿No? Tras ingresar los 70 De 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 Rodrigo Hernández Entiendo que lo rechacen Es una puta miseria Y encima Buscar a alguien que te aporte Lo que aporta Llorente Es muy complicado Y más con 40 millones Luego por aquí Mateus Cuña Que decían que El United Lo había tanteado Y que el Atlético Pedía 50 Aquí ya te ponen Que el United Ofreció 40 millones Por Cuña También Para el rol que tiene Para lo que aporta Lo integrado que está Y para fichar Cualquier Mindundi Porque Claro Ocuparía un rol Más secundario Y luego al final Hay muchos jugadores Que no aportan Desde ese rol Lo que aportarían otros Para eso sinceramente Me quedo también Con Mateus Cuña 40 millones Me parece Muy poquito Ya no es el hecho De que si valen eso O no Es el hecho de A día de hoy Lo adaptado es que está Lo que me aportan Y lo que podría comprar Con ese dinero Que fuese Es como Carrasco 60 millones Por Carrasco Me parece muy poco Carrasco siendo un jugador Super disciplinado Que cuida mucho Su físico Que juega donde le pongas Y siempre pelea Con la velocidad que tiene Con el atrevimiento que tiene Con el desborde que tiene Con lo buen jugador que es Que encima Cada vez va teniendo más gol Con lo comprometido que está O sea Es muy complicado Encontrar ya un jugador así Porque por ejemplo Neymar es mejor que Carrasco Por ejemplo Pero Neymar podría aportar todo eso No sé si me llegáis a entender Que no se trata de individualidades Se trata de la pieza De ser una pieza fundamental En el equipo Que hay gente que no lo entiende No sé por qué Ahora El último jugador Por el que ha existido Una propuesta Es por el propio Álvaro Morata Bien O sea que el Atlético Habría rechazado Un total de 250 millones A ver Necesitamos Por Dios Al señor David Medina Confirmando todo esto Que no sé si se ha ido De vacaciones O algo Pero estamos Muy perdidos Muy muy perdidos Con todo esto Y bueno Ya lo último Que esto ya es La madre de todas De todos los bombazos Mr. Chip Ha comentado en su canal De Twitch Una información Que le ha llegado Sobre el caso De Cristiano Ronaldo La opción del Atlético De Madrid Ha sido Y sigue siendo Una opción Muy real Yo sinceramente Añadiría un pero Pero Porque ahora Según lo que nos va A comentar Pues obviamente Si yo añadiría Un pero Pero de forma Obligatoria Ya vimos como El día de ayer Edu Aguirre Se picó muchísimo E incluso Yo bueno Dijo que era Casi imposible Que Cristiano Fuese al Atlético Yo creo que En el momento En el que el Atlético De Madrid Ya decide Todo esto De que Va a apostar Por Morata Y demás Y Morata Le ves ahí Que sobre el campo Proyecta Que se siente Cómodo Y feliz Porque Morata Sabéis que es un tío Que le da mucha importancia Al factor mental Se le ve muy feliz Y muy cómodo Y eso seguramente Sea pues A raíz de que el Atlético Le diga Oye Tú te quedas aquí Y voy a apostar Por ti Y también Edu Aguirre Le habrán dado Luz verde Para rajar Lo que no está escrito Porque le habrán dicho Oye Que ya es casi imposible Que yo vaya Al Atlético de Madrid Así que raja Lo que te dé la gana Yo sinceramente Cada día que pasa Ya me da igual El marketing Todo Sinceramente Es que prefiero Que no venga Porque Es lo que os he dicho siempre Luego habrá que soportar Este tipo de cosas ¿Sabes? En fin En fin Vamos a ver Que comentaba Mr. Chip Sobre el caso De Cristiano Ronaldo Ayer estuvo por aquí Guillermo Que es el Enviado especial O el corresponsal De AS En Inglaterra Y nos contó Una información Y era que Cristiano Ronaldo Ahora mismo Solo tenía Dos opciones El Borussia Dortmund Y el Sporting De Portugal Bueno El Dortmund No está nada mal Aunque también Como equipo En general No es Un downgrade En la carrera De Cristiano Ronaldo Digo Un downgrade Por así decirlo Bruto Un downgrade Como Joder Un downgrade Que destaque Un downgrade Descarado No lo es El Sporting De Lisboa Así Aunque sería muy bonito Su vuelta a casa Como Luis Suárez Con Nacional Sería muy muy bonito La verdad Pero el Dortmund También es un proyecto Que Va como el United No sin rumbo Han tenido A Erling Haaland En su plantilla Y lo han aprovechado Le han sacado A nivel deportivo Lo que es Rentabilidad Cero Entonces yo eso No lo veo O sea que está muy jodido Cristiano Ronaldo A día de hoy La opción del Atlético Hombre por lo menos juegan Champions No creo yo No sé No sé Creo que sí juegan Champions De Madrid Ha sido Y es Y sigue siendo Una opción Probable Y viable Para Cristiano Ronaldo Y lo que es más importante Y para el Atlético De Madrid Esto Importante ¿Vale? Esto que cuenta Es ya subinformación No la de su compañero Que viene del diario As Para transmitirle Lo que hay a día de hoy De hecho Su compañero Y el diario As Y el marca Y Jugones En general Están diciendo Que Cristiano Ronaldo No va a fichar Finalmente por el Atlético Fue una opción real Que se intentó Que se negoció Por mucho que digan No Por ejemplo Cerezo No Eso se lo han inventado No No es ningún tipo de invento Se intentó Se hizo Pero no va a ser posible El interés Del Atlético De Madrid Se inicia Como ya han contado Varios compañeros Por una llamada De Miguel Ángel Gil Marín A Jorge Méndez Solicitada por Simeone Es Simeone El que le pide A Miguel Ángel Gil Que tantee esa opción Y Miguel Ángel Gil Lo hace Porque lo ve Vale Mister Chip Confirma La información De Edo Aguirre Aquí ya cada uno A libre interpretación Unos dicen Que es el Atlético Y Simeone El interesado Y otros dicen Que fue Cristiano Ronaldo Y Jorge Méndez Los que se ofrecieron Al Atlético de Madrid Y de hecho El propio David Medina Cuando habla De 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 Simeone En cuanto a todo esto Siempre dice No sabe mucho del tema No le han preguntado Tampoco No le han tanteado Cada uno cuenta aquí Su versión Sinceramente Me da igual O sea Me da bastante igual El día de ayer Lo que critiqué Fue La poca credibilidad Que tenía Edo Aguirre Siendo La fuente Que mejor información Tiene Sinceramente Aquí cada uno Ya que piense Lo que Lo que quiera Que fue antes El huevo o la gallina A mi que coño Me importa Tío La verdad A mi que cojones Me importa Lo único que Si es cierto Que Si Es cierto Lo de que se ofreció Cristiano y Jorge Méndez Y Simeone En verdad No está pensando en esto Simeone debería De desmentir todo Cuando le preguntaron Por ejemplo Sé que no se suele mojar Pero mi consejo Es que debería de hacerlo Simplemente porque Todo esto es muy fuerte Al igual que Cristiano Debería de desmentir Si es mentira Lo del Atlético Y tal No lo ha hecho tampoco Porque puede ser cierto Seguramente Si es mentira Deberías de desmentirlo Porque esto es muy grave No van a hacerlo ninguno Pero yo lo haría Sinceramente Y a Cristiano Ronaldo Y a Jorge Méndez Les parece Una opción Más que viable Esto no lo dice Edu Aguirre Por ejemplo ¿Veis? Falacias Falacias El Atlético de Madrid Mientras ellos estaban Con ese puzzle Con ese puzzle De donde podemos Tocar la puerta Y tal El Atlético de Madrid Les llamó a la puerta Y lo que a mí Me ha sorprendido La cosa es que El Atlético de Madrid Tiene bien cubierto El ataque Lo tiene bien cubierto No le falta Por ejemplo Al Bayern Múnich Si le falta Una pieza Como la de Cristiano Porque dio salida A Robert Lewandowski El Chelsea También Que está buscando Ahora Aubameyang Está buscando un 9 Pues también Le hace falta Esa pieza El Atlético Tiene todo el ataque Cubierto Lo único que podía cubrir Cristiano Ronaldo Era la salida De Álvaro Morata Pero si ya confían en él Es que el Atlético Lo que quiere Es Gil Marín Lo que quiere Es el marketing Marketing Caché Que vaya subiendo ¿No? Ya Ya fue un bombazo Lo de Luis Suárez Si hubiese fichado A James También habría sido Un bombazo Total La vuelta de Griezmann También fue un bombazo A nivel mediático Y lo de Cristiano Ya rompería Todo tipo de récords Y ya el próximo verano Trayendo a Leo Messi Lo peta Y sería como una leyenda Cuando en verdad Joder Con la de disgustos Que nos ha dado Si te quedas con eso Dices Me cago en la puta Tío Sorprendido La información Que yo doy Que me han contado Que me han contado hoy Porque claro A nivel de Caché Morata No tiene nada que ver Con Con Cristiano Y que es Algo que yo Lo daba por descartado Es que el Atlético de Madrid Sigue Sigue queriendo A Cristiano Ronaldo Pero Vale Aquí empieza Aquí empieza Ya Mi respuesta El Atlético de Madrid Sigue queriendo A Cristiano Ronaldo Pero sin embargo Rechaza Una oferta Por Mateus Cuña Rechaza también El ofertón Por Joao Félix Rechaza también Una oferta No una sino dos Y también Descarta A la Juventus Como posible Como posible Destino de su salida Cuando la Juventus Está muy interesada En Álvaro Morata Descarta un montón De ofertas Que podrían hacer viable La opción De Cristiano Ronaldo Pero sin embargo Está interesada Ejerce El segundo año De cesión De Antoine Griezmann Cuando su salario Podría abrir Completamente Desbloquear La operación De Cristiano Ronaldo Ejecutan Su segundo año De cesión Pero está interesado En Cristiano Ronaldo Es que no tiene sentido Sinceramente No tiene sentido Lo que tiene sentido Es que lo hayan descartado En el momento En el que Morata Marcó el hat-trick A la Juventus Porque desde ahí Todas las informaciones Que han salido Carecen de sentido Se necesita Una premisa Son cada una Más loca que otra Que si es una realidad Todas las que se han dicho A partir de ese día Si son realidad Porque tendrán Su porcentaje De realidad Pero si son Un 80% reales Todo lo que ha salido Es una locura Es que Cristiano Venga gratis Y eso parece Que ya está conseguido Porque el Manchester United Según se anunció Ayer Le va a dejar salir A Cristiano Ronaldo La segunda premisa Es hacer una gran venta Hacer una gran venta O una salida O en su defecto Ahorrarte un gran sueldo Y el Atlético de Madrid Se ha encargado De no hacer Ninguna de las tres Cuando ha tenido La oportunidad De hacerlo Solo hay Dos opciones Lo de Joao Félix No Agaf Lo de Joao Félix No Las dos únicas Han rechazado Han rechazado el Atlético 130 por Joao Félix Que sinceramente Me cambian a Joao Félix Por Cristiano Ronaldo Y me voy personalmente A que me den explicaciones Personalmente me voy Las dos únicas opciones Que baraja O que harían posible Que el Atlético de Madrid Fiche a Cristiano Ronaldo Es O bien Ahorrarse el sueldo De Griezmann Y lo hacen Ejerciendo el segundo año De cesión Tócate los cojones Tío De verdad Dios mío Tío Dios mío A ver A ver A ver A ver A ver A ver Un guantecillo Para el señor Mr. Chip Un guantecillo El diario Marca Medina También Como que dejó entrever Algo así Que el Atlético Se quería deshacer De Griezmann El pobre hombre El pobre Pedro Morata Lleva insistiendo Desde hace tres semanas Pero algo que yo No le veo sentido Es ¿Por qué narices Entonces ejerces El segundo año De cesión? Por Dios Por Dios Que en ese contrato Hay letra pequeña Que te puede hacer Hacerle el lío Al FC Barcelona Porque tú estás interesado En verdad En Griezmann Es que Es que Si Al menos el Atlético Hiciese Algún tipo De indicio En el que me dices Que no quiere Continuar con Antoine Griezmann Digo Hostia Pues Sila Pero es que No tío Hacen todo lo contrario Macho Y el entrenador Vamos Se deshacen elogios Hacia él De verdad Y encima El propio Griezmann También siempre da me gustas A tweets que dicen Confío en Antoine Griezmann Antoine Griezmann Va a ser un buen año Este 2022 2023 Coño Que yo soy el primero El primero Que le gustaría Que este tío No vistiese La rojiblanca Pero es que No tiene pinta De que el Atlético De verdad Lo quiera vender Ni un indicio Tío Ni uno Ni uno O bien Vender a Morata Por una cantidad De dinero Adecuada Más de lo mismo Han rechazado 45 millones Por él Tío Evidentemente Confían en él La propia directiva Rojiblanca Está filtrando Que va a ser El 9 del Atlético De Madrid El propio Manu Sainz Que habla Por parte de Jorge Méndez Si hubiese dicho No es que no consiguen Vender a Morata Así que no va a venir Cristiano Pero es que lo que dijo Fue que el Atlético Tras la pretemporada De Morata Apuesta por él A nivel deportivo O sea Es que Siguen queriendo A Cristiano Pero No sé Pero si es que luego No hacen nada Para poder conseguirlo ¿No? O todo esto Forma parte De una estrategia Para que Cristiano Se sigue hablando De él Cuando en verdad Es el Atlético El que no está interesado La persona con la que he estado hablando No sabe cuál es esa cantidad de dinero Pero yo supongo que estaríamos hablando De 60 kilos En fin Hasta aquí todo por hoy Yo ya os he demostrado Luego Si viene por algún casual No quiero que nadie me diga Tú dijiste que no venía O sea Os estoy demostrando Con hechos Con informaciones Que están públicas Os estoy demostrando Que no tiene pinta Con hechos De verdad Que el Atlético De Madrid Quiera Ir a por Cristiano Ronaldo Que luego acaba llegando Porque Se han deshecho De Griezmann Coño pues Esto es como lo de Leo Messi ¿No? Que decía Ramón de Mont Es inviable Poder renovarle Que luego aceptaban CVC Y lo renovaban Y a mí que me cuentas Tío O sea Si aceptan CVC Obvio que sí Que le van a poder Que le van a poder Renovar Pero al final no Y se fue ¿Sabes? Se acabó yendo O sea A día de hoy No tiene ninguna pinta Que luego Que finalmente Venden a Morata Por 60 millones Me explicarás Cómo coño lo han hecho Porque lo máximo Que han ofrecido Es 45 Y lo han rechazado O yo que sé Oscar Si venden a Joao Feli Hombre Pues así viene al siguiente día Pero es que No se trata de eso ¿Sabes? Puede estar interesado Pero oye Si se pone a huevo Pero no están haciendo Nada A día de hoy Nada Por intentar ficharle Por eso Tiene pinta De que se va a acabar Quedando ahí Final Culebrón Caso Cristiano Ronaldo Desde la noticia De Manu Sainz Y si me apuráis Desde el 0-4 A la Juventus Por lo menos Es mi sensación Hasta aquí todo por hoy Gente Ponedme vuestra opinión Por la caja De comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo Venga Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!